Lo que pasa es que la gente en casa no sabe, pero hay alguien en el programa y en toda la historia de los realities que no tolera. ¿Sabes? No tolera a esa persona. ¿De quién se trata, Saeed? Lo que pasa, Rafael Cardoso, que yo en tres años en esta guerra he hecho más que tú en diez años. Lamentablemente. Te gané la final con Alejandra. Recuerda que nos fuimos del equipo por tu culpa. Sí, sí, ya. Te ayudo. Sí, di lo que quieras, ya. Ya fue, ya me hubo. Que por sí fue enamorado, lo vuelvo a decir. Es un chico completo. Es verdad, es un chico completo y tenía que estar aquí en esta guerra de diez años. No podía faltar. El hombre está enamoradísimo. Como dijo Nathalie, probablemente tenga uno de los cuerpos mejores culpidos aquí entre todos los varones. Gran competidor. Ha representado muy bien siempre su camiseta. Y créanme, señores, que cuando lo vean, van a querer más que compita ya. Un G.I.O. el hombre. Ojalá que también venga el hermano, ¿ah? Porque yo quiero verlo a los dos aquí. No. Chicos, también me han contado que viene dispuesto a tener la capitanía de uno de los equipos. Y Zuli, te cuento que no sería una sorpresa porque él no solamente es un deportista calificado, sino que nos representa en la selección nacional. Ojo a ese detalle. Ojo al piojo. Es seleccionado nacional. Gran ejemplo, gran ejemplo. Ya, Nathalie. No, pero hay que decir las cosas como son, mi amor. Eso es trabajo. ¿Quieren más? Ya voy. Está enamorado. Está enamorado, tranquilo. Y también, chicos, además, para complementar lo que está diciendo acá, mi mía, Nathalie. Ah, bueno, hay más. Es uno de los chicos, ay, con mejores pompas. ¡Zuli! Con todo respeto a su señorita enamorada. Eche el agua, Zuli, por favor, eche el agua. Sí, no lo dijo Zuli. No, no, con respeto a su señorita enamorada. Pero tiene las pompas bien paradas. El totó, el totó. Bueno, queremos verlo, queremos verlo, por favor. ¿Cómo que queremos verlo? Nathalie. Nathalie, tranquila, Nathalie. El totó. Sí, seguimos, por favor. Queremos ver la misma bomba. Mejor preséntalo de una vez. Sí, Mr. G, presente. Mr. G. Con ustedes, el samuray. ¡Soy! ¡Toma! ¡Bienvenido a Zayt Palau! ¡De vuelta a esto es guerra! ¡Diez años! ¡Llegó Zayt Palau! ¡A esto es guerra! Estoy chequeando las pompas. ¡No, no, no! ¡Qué nivel! ¡Qué límite! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Se fuiste el aire! ¡Zayt, ven, por favor! ¡Ven un momento! ¡Amor! Y no está ajustando, ¿eh? ¡A ti no va! Está relajado. Ah, pero si tiene... ¡De la espalda! Si tiene un buen totó. En dos meses hacemos de frente. Ahorita pompas. Tiene que competir con el tuyo, ¿sí o no? ¡Ah! A ver, ¿qué día? ¿Qué día del público? Fin. Igualito, los jovens. Igualito, no. Tengo que ganar yo. ¿Cómo que igualito? ¿Te estás implorando? No, de verdad. No me pongo a alocinar, en serio. ¿Saben qué? Yo soy ciega. No, no, mentira. ¡Zayt, te queremos mucho! Estamos muy felices de que estés aquí. ¿Cómo te sientes? Sé que te estás preparando como un animal para representarnos en la selección. Y ahora aquí. Me siento súper contento de una temporada más estar acá en mi casa, en Esto es Guerra, en estos 10 años emblemáticos. No cualquier programa cumple 10 años de trayectoria y de éxito. Y qué mejor que a la par estoy en el deporte que es de mis amores, que es el judo y que tengo la oportunidad de poder representarlo acá en dos meses en el Panamericano Judo que va a ser acá en Casa de Lima. Me estoy sacando el ancho, estoy entrenando hasta tres veces al día. Y nada, voy a darlo todo como siempre lo he dado. A mí me encanta el deporte, me encanta sobresalir haciendo lo que más me gusta que es compitiendo. Una preguntita se me ocurre. Si estamos haciendo una encuesta para ver si vuelven cobras y leones o si nos quedamos guerreros y combatientes. Si la gente eligiera león, primero, ¿tú qué preferirías? Cobras y leones o guerreros y combatientes. Yo soy combatiente a morir, yo siempre voy a preferir combatientes versus guerreros. Creo que es un clásico que a toda la gente le gusta. ¿Y qué haces aquí entonces? ¿Qué haces aquí? No, 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 no lo voy a hacer caso, no lo voy a hacer caso. No, hablo en serio, no, tú hablo en serio. Si son 10 años de esta es guerra y me dicen que es combatiente a morir, ¿qué haces aquí? Escúchame, lo que pasa es que la gente en casa no sabe, pero hay alguien en el programa y en toda la historia de los realities que no tolera, o sea, no tolera a esa persona. ¿De quién se trata esa hija? Lo que pasa, Rafael Cardoso, que yo en tres años en esta guerra he hecho más que tú en 10 años. Lamentablemente. Te gané la final con Alejandra. ¿Recuerdas que nos fuimos del equipo por tu culpa? Te dije, esta final la ganamos. Te saqué a ti. Y tú enamorada. Y te gané la final. Te dejé en medio circuito. Alejandra ganó el punto final y nos llevamos la copa. Y tú a tu casa llorando. Yaco, Rafael. Yaco, tú estás con la cosita en el oído ahí, pero creo que estás escuchando mal, ¿no? No, no, no. No, tú debes estar escuchando mal, porque dijiste que vine acá para ser capitán. Una persona que no tiene, no da órdenes ni su casa. Yo tengo que pedir permiso a Alejandra Paigoria. Rafael, yo quiero preguntar. Tú das órdenes en tu casa, Cachaza. Rafael, da las órdenes en tu casa. Aprovecho el momento. Sí. Rafael, ¿qué? Yo digo, claro, sí, sí, señora. Por favor, deja que hable. Deja que hable, Cachacita. Las cosas cambiaron. A ver, Cachacita. Mientras que hay roca en la mano, acá dice Cachaza que ella es la que manda. Obvio, por supuesto. Sí, señora. Sí, señora, Cachaza. Muy bien, Rafael, gracias. Quería preguntarte, ¿qué escogerías? ¿Ser un león o ser una cobra? Un conejo. Yo voy a ser... ¡Ay, Dios mío! Voy a ser totalmente sincero. Ya pasó tu momento, Rafael, un ratito. No puede con su gente, la verdad. Yo soy... Sería un león, de todas maneras. ¡Ah, qué lindo! Seguimos vigentes, leones. Serpiente se la dejo, Serpiente, Cobra, José, Rafael Cardoso. Le va perfecto. Respeto a las cobras. Pero yo soy un león. Respeto, ¿ah? Sí. Escúchame, una ya así entre patas, ¿no? Natalie, un poquito más allá. Quiero un secretito. No, no, no. ¿Qué? ¿Tu hermano está acá en Perú? Eso, pregúntale. No, está en Perú. Pregúntale, pregúntale. Bueno, y va a venir al programa porque todos los queremos ver aquí. Muy directa, Natalie. Estamos siendo piola, caleta y tú. A ver, pero va a venir o no. Es que eso es la verdad. A mí sí me gustaría ver el día de hoy a Hosti Palau en el programa. ¡Suscríbete al canal!